Desde el día tenemos el privilegio de tener con nosotros a Rafael. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuevo disco. Bien hallado. Nueva película. Muchas gracias. Sinfónico. Sí. Sinfónico. Un sueño largamente acariciado que se hace realidad. Sí, porque ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? Porque todas las cosas tienen que tener su tiempo. Y una madurez grande para poder hacer eso. Pero por fin está aquí. Y es un disco que está grabado con una orquesta sinfónica. Con la orquesta sinfónica de Radio Televisión. De Radio Televisión Española. Sí, y estamos en gira de conciertos por toda España ahora. Estaremos hasta final de febrero y después en abril para toda América. Yo sigo siendo aquel. Es la primera canción. Sí. Que todos nos animamos a cantar. Tiene un DVD del estreno en el Teatro Real. Cuando hicimos el estreno en julio en el Real. Con las imágenes de ese día. Sí, sí. Fantástico. Bueno, cantante, actor, artista en general. Porque además también estrenas película. Estrenamos película el día 23. Para el público el día 23 ya. Aunque yo ya la estrené el otro día en el festival de San Sebastián. Pero para el público ya, el público en general, el día 23 ya la tienen ahí. ¿Cuál es el papel que tienes en esa película de Alex de Iglesias? El papel es un papel... Interpreta un artista, pero que no tiene nada que ver conmigo. Por eso me hace mucha ilusión hacerlo, porque puedo interpretar. Porque hasta ahora todas las películas que yo había hecho en mi niñez y juventud, pues eran comedias románticas que interpretaba mi personaje, ¿no? A mí mismo. Pero en esta, aunque puede parecer, no tenemos nada que ver. Este es un tío bastante malo, digamos. Aunque tiene sus razones para serlo. Porque defiende su territorio. Y yo no soy nada malo, soy todo lo contrario. Así que ha sido muy interesante para mí. Me he divertido muchísimo. Me lo he pasado muy bien. Y nosotros nos vamos a reír con la película, ¿no? Porque es una comedia, sobre todo. Sí, sí, sí. Y San Sebastián se rieron hasta la muerte. Y hacer papel de malo, digo yo, que con esa imagen impoluta que tienes, te habrá gustado en algún momento, ¿no? Habrás disfrutado siendo malo. Eso te he dicho, que me lo he pasado a bomba. Sí, sí, me ha gustado mucho. Es que hacer de malo es muy lucido. Además, es una cosa que tú normalmente no puedes hacer. Pues hacer de malo en una película es... Tener permiso para ser malo de vez en cuando. Exactamente. Y que no te metan en la cárcel por ello. Y tus compañeros de reparto, cuéntanos. Fantásticos todos, todos. Han sido un... Ha sido muy bonito esta continuación. Vuelta no, porque yo no me he ido nunca del cine. Has estado siempre ahí. Lo que pasa es que con mis giras tan largas sería complicado que me parara en un sitio para hacer una película. Pero bueno, llegó Alex de la iglesia y lo consiguió. Santiago Segura, Mario Casas, hay un montón de gente. Mario Casas, está Susana... Carmen Machi también está. ¿Qué? Carmen Machi también está. Carmen Machi, estamos, está todo, todo. Carlos Areces. Tiene un fantástico elenco la película. Sí, sí, sí. Blanca Suárez, que está Bárbara también. Terele Pávez. Y todo rodado en Madrid. Todo rodado en Madrid, sí, sí, sí. Rodado en Madrid y el desafuero de Madrid. Es que la acción transcurre durante un rodaje de televisión de fin de año, de una gala de fin de año. Que sabes que se hacen con mucha antelación. Y hacía un calor espantoso, eran un agosto. Y ahí los tienen, nos tienen como ocho días metidos. Es bastante agobiante todo lo que pasa en la película, pero es muy divertido. Me alegro. Pues tenemos a Emilio Pineda. Hola, Emilio. Hola, Santi. Que ha querido bucear un poco en tu vida. Pues encantado, Rafael. Porque hoy es de esos placeres como periodista estar frente a alguien, no al que admiras, sino al que sientes antúntica devoción. Yo era, fíjense, de los que me gustaba Rafael, le admiraba, por supuesto, pero fui a ir a verla a un concierto y fue devoción, lo que uno a partir de ahí siente. Y se lo recomiendo. Si no han visto a Rafael en concierto, véale. Hablando de conciertos, cuando buceamos entre las fotos personales... Y ahora con la sinfónica. Y ahora con la sinfónica ya ni digamos, ¿no? Lo que vemos en sus cuentas personales, porque aparte es alguien muy activo en las cuentas personales, está permanentemente informando a todos sus seguidores de todo lo que hace día a día, pues son fotos como esta. Emilio, día a día en cosas de trabajo. De trabajo, por supuesto. Hablamos profesionalmente siempre de la carrera de Rafael. Y yo creo que por eso también la gente aplaudir le reconoce que lo haga así. Pues vemos imágenes como estas, delante de los escenarios en los que va a actuar cada noche. Y eso se repite día tras día, semana tras semana, porque Rafael apenas para a lo largo del año. Y hablamos, fíjense, el pasado año en Madrid estuvo 20 días actuando en el Teatro Gran Vía. Cuando podía haberlo hecho en el Palacio de los Deportes una sola noche, no, él 20 noches, 3 horas en directo, él solo encima del escenario. Vean esta comparación. Es una imagen que tiene una diferencia de unas cuantas décadas, vamos a dejarlo ahí. Oye, la reacción, Rafael, cuando la gente veía esta imagen, todos, o casi todos, la mayoría, decían que estás mejor en esta. En mi gran noche de hace unos años. De peso estoy exactamente igual, porque es el mismo traje, el mismo cinturón, todo. Pues ahí hay una diferencia de 43 años. Pues parece que no han pasado los años. Pero pasan, pasan. ¿Pasan? Afortunadamente pasan. Afortunadamente. Y lo malo es que no pasaran. Y orgulloso de estar así. ¿Y qué haces para mantenerte así, Rafael? Pues yo me cuido, pero tampoco te creas que me paso la vida cuidándome como sano, no fumo ni bebo, canto mucho. ¿Deporte? Sí. Bueno, ando. Ni deporte, ni andar. Y luego todo el ejercicio que hago en el escenario, que es bastante también. Otra foto que a mí me ha gustado mucho, buceando en sus redes sociales. Como has dicho, no sé qué del Palacio de Deportes. Sí. Me puedes ir a ver el Palacio de Deportes el 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Ya tenemos la cita con Rafael. Para vivir esa... Lo voy a decir, aunque sea una palabra que a estas horas a lo mejor es el orgasmo colectivo. Porque es así lo que sentimos cuando vamos a ver a Rafael. Bueno, vean ustedes esta foto. Me ha gustado mucho. Es Rafael mirándose al espejo. Como una de sus grandes canciones, Frente al espejo. ¿Qué siente Rafael cuando se mira al espejo hoy, en 2015? Bueno, yo no me suelo mirar al espejo. Es una foto que me dijeron, mira al espejo y hicieron la foto. Pero yo no me suelo mirar. Yo tengo un espejo interior. Es el que yo me fío. El de afeitarse y eso, pues me veo como todos por la mañana. Pero yo tengo un espejo interior que me dice lo que he de hacer y lo que no está bien que haga. Entonces yo se lo consulto todo. Esto, voy bien por aquí y él siempre dice adelante, voy adelante. Bueno, pues ese que ve Rafael cuando se mira al espejo es el único hombre capaz de imitarle. Porque ha habido muchos humoristas que han intentado imitar a Rafael, pero siempre se ha dicho, Rafael es inimitable. Y fíjense que lo intentaron, van a ver esta secuencia que es histórica. Julio Iglesias y Camilo Sesto jugando a las imitaciones pasó esto. Vamos a ver, a quien quieres. Vamos a ver, a Rafael, por ejemplo. A nuestro querido Rafael. Venga, vamos por allá. Desde la admiración que sentía Camilo Sesto, pero inimitable la voz de Rafael. Lo que pasa es que cuando se imita, no a mí, sino a cualquier persona, normalmente no se le imita. Se hace caricatura de él. Se exageran algunos rasgos. Claro, se hacen caricaturas. Yo no he visto nunca un imitador bueno, ni mío, ni de nadie. Porque lo principal que tienen que imitar es la voz. Y eso es único. Eso no se puede. O es más difícil. Y luego, los gestos. Los gestos son unas cosas que te salen en el momento, espontáneas, que es muy difícil de imitar. Entonces, lo que se suelen hacer son caricaturas. Unas más divertidas que otras, pero caricaturas al fin y al cabo. Bueno, y decía Rafael que en las redes sociales habla, por supuesto, de su vida laboral. Y es lo que le cuentan sus seguidores. Por eso, prefiere mantener, y es lógico, su vida personal al margen. Pero yo he querido rescatar esta fotografía de un dibujo de Mingote, desgraciadamente fallecido en el 2012, de la familia Martos. Mis amigos los Martos. Porque aquí vemos a Natalia, a Jacobo. Y también vemos a un hijo que ya se ha convertido en algo más que un hijo de Rafael. Se ha convertido en su productor. Vamos a ver la siguiente fotografía. Yo no sé si cuando Rafael veía a su hijo de pequeño, pensaba que algún día podía llegar a trabajar con él en la música. ¿Cómo ahora trabaja con los discos? Pues no, no se pensaba, porque además él iba por otro camino también. Pero lo que pasa es que después él se inició en la música, ya con 18 años o así se inició en la música. Y para mí es buenísimo tenerlo al lado. Tiene un criterio muy bueno de las cosas. Es muy certero. Cuando yo dudo algo se lo consulto y normalmente dan el clavo, siempre. Es muy diplomático. Muy diplomático. No discute con nadie ni queriendo. Es un chico que, bueno... Es hijo mío. Bueno, Manuel Martos... Al igual que los otros dos. Por supuesto. Al igual que Jacobo, que es un director fantástico de televisión. Y Alejandra, mi única hija. Tu ojito derecho. Bueno, Manuel Martos, que ahora es productor también de los discos de Rafael. Y Rafael, que en el 2003, todos sabemos, volvió a nacer de alguna manera tras recibir ese trasplante de hígado. Y que ahora colabora, por supuesto, siempre que hace falta para luchar con campañas de otras personas, que necesitan, en este caso, una médula, o para decir con un mensaje tan directo como este, por favor, donen. Ser generosos. Ser donantes. Muchas gracias. Y no hay nada más que añadir, ¿verdad, Rafael? No, es que además es importantísimo que la gente tenga conciencia. Aquí en España es muy grande la conciencia que hay sobre la donación. En otros países, menos. Pero aquí es muy grande. Y tenemos además un muy buen sistema. Es buenísimo. Hombre, mírame a mí. El resultado. La prueba evidente. Bueno, vamos a hablar de lotería. Y ustedes pensarán, va a recordar el anuncio del que Rafael, por cierto, habla sin ningún tipo de problema, de la lotería de Navidad de hace un par de años, que él ha reconociido incluso que le pareció un poco horrible. No, no. Pues no, voy a hablar de esto. Porque hace exactamente cinco años, el 25 de octubre del 2010, fue protagonista de un cupón de la ONCE, Rafael, celebrando esos 50 años. Y hoy a lo mejor nos está viendo algún madrileño o madrileña que se hizo millonario gracias a Rafael, porque compró el cupón que, por cierto, yo tengo aquí. Yo lo compré Rafael, pero no me tocó. Me tocó. Pero lo guardo como una joya, porque esto se convertirá dentro de muchos años en objeto, por supuesto, muy valorado. De coleccionista. Y seleccionando, estábamos pensando en seleccionar una canción, una canción que resumiera la vida de Rafael. Pues es que es imposible. Y por eso hay una banda sonora que no tiene ni letra, que no tiene ni música, pero que yo creo que resume perfectamente cuál es la banda sonora de los 55 años de canción de Rafael. Es esta. ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso que es mucho bravo. Esta es la canción que acompaña a Rafael cada noche. Los aplausos, los aplausos, los aplausos durante minutos, Rafael. La gente es siempre muy amable y entusiasta conmigo. Y hay una palabra que se repite en casi todos sus tuits. Es la que vamos a ver a continuación. No, no, esto no. A ver si la podemos encontrar. Esta. Palante. Una palabra directa y positiva. Palante. Hay que tirar palante siempre, Rafael, ¿no? Sí, para atrás ni para coger impulso. Palante. Y es una palabra que utilizas mucho. Yo veo que en los tuits siempre acabas, ¿no? Siempre. Seguimos palante. En vez de ir ya para adelante, ya lo corto y palante. Bueno, y para terminar, he querido seleccionar algunas de las portadas de los discos o de los singles de Rafael para decir que Rafael sigue siendo aquel que gracias a la vida, pues un día del 2003 volvió a necer cueva al ave fénix para volver a reencontrarse con su público cada noche y vivir su gran noche, como siempre, dándolo todo en carne viva y para que todos podamos seguir diciendo ayer, hoy, siempre, viva Rafael. Oye, qué bueno te ha quedado. Qué bien te ha quedado. Con toda mi admiración, Rafael. Ahí está. Eso tiene un trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Un admirador. Bueno, Rafael, vamos a volver al tema de la película y vamos a ver un videoclip. El hijo de Julio Iglesias. No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? Va, va, vamos a primera. Por favor, te lo pido, ¿eh? Que acabamos de aplastar un figurante, la mesa 21. Respira. Tenemos seguro. Contra incendios. ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Paco! ¿Lo he visto ahí alguien en la mesa que da mala suerte? ¡Uy, gafé! No lo digas. ¿Qué nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraes. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado... No mires a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. ¡Joder, tío, otra vez! ¡Ey, cómo están mis chiquitines! Así que tú eres Adán. Fonso. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantás el primero. Si no, en las campanadas empieza el programa y salís vos. ¡Chiquitín! Tienes algo en la mirada. Es una pestaña. Mírate ese ojo, te lo toques. ¡Tres palabras, Osef! Ahí está, nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Sí. Te lo vas a pasar bien. Además, es una película con una factura muy buena. O sea, de esas que empiezas y dices... ¡Pah, pá! ¿Esto te anima a hacer alguna más? ¿Te anima esto a hacer alguna más? ¿Tienes alguna más en el proyecto? Bueno, eso siempre depende de... Santi, eso siempre depende del guión. O sea, a mí no se me puede hablar de hacer películas, sino... ¡Toma, tengo este guión! ¿Lo haces? ¿Cuánto tiempo te ha costado decidirte para hacer esta película? No, cuanto que Alex de la Iglesia, después de dos años, que le insistían que yo... Como dice él, volviera al cine. Y yo digo, yo no me he marchado nunca. Yo le dije, pero hazme un guión. Hazme un guión. Me lo hizo y hice la película. ¿Y te habían ofrecido ya más películas antes? Sí, pero me ofrecían películas. Nunca me daban el guión. O sea, no llegaban al proceso de... Es que antes, cuando yo hacía cine, te contrataban por X películas. Estabas contratado por tres películas y el guión lo veías cuando ibas a rodar. Y daba igual el guión. Claro. O sea, al final tenías que aceptar el trabajo sin saber lo que ibas a hacer. Y ahora ya... No, tanto como eso no, pero en fin. Que el guión se hacía después, como a la medida, ¿no? Y esto no, me trajo el guión, entonces muy bien. Dice, si de pronto hay otro guión, pues la haré. La volverás a hacer. Pero de momento no te ha llegado ninguna, ¿no? No, no, no. Yo es que de momento estoy metido en una gira a nivel mundial muy larga y muy gorda. O sea, de momento no puedo hacer cine. Lo más que puedo hacer es ya asistir al estreno de esta película aquí en Madrid. Y ahí te veremos en ese estreno. Y como decíamos antes, también estrena disco que se llama Sinfónico, que está ya a la venta. Vamos a escucharlo. Sinfónico, 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 sinfónico. Has dicho que era el sueño de tu vida. Sí, es un sueño que largamente he acariciado, porque esto empieza cuando empieza mi carrera. Yo he tenido el placer de cantar con sinfónicas antes. Lo que pasa es que han sido cosas puntuales, pero atreverme a hacer una gira a nivel mundial con sinfónicas en cada lugar es una cosa muy ardua, que da mucho trabajo y es muy importante. Y bueno, para esto se necesita una experiencia, la que yo tengo ahora, y un saber llevar las cosas y estar en escena como el que tengo yo ahora, para estar a tono con 100 personas que tienes detrás. ¿Cuál es lo más difícil de grabar con una sinfónica? De grabar con sinfónica no es nada difícil, para mí nada. Para mí, no sé si para otros, pero para mí nada. Lo que pasa es que luego en escena hay que estar a tono con todo eso que tienes ahí detrás. Tienes que guardar esa línea ascendente que tiene una sinfónica. La sinfónica donde se plante le da categoría al asunto, al local, al teatro o donde sea. Tú tienes que estar a esa altura. ¿Cómo es el público de Madrid con respecto a otros? El público de Madrid es maravilloso. Yo empecé en Madrid, toda mi carrera se ha hecho en Madrid, aunque lo haya llevado a todo el mundo, pero Madrid siempre ha sido mi gran padrino. Madrid siempre, porque yo he vivido en Madrid toda mi vida, aunque soy andaluz. ¿Te quedan muchos, estamos viendo ahora en pantalla los próximos conciertos que tienes, te quedan todavía muchos conciertos. Sí, estoy empezando. ¿El 16 de diciembre, aquí en Madrid? Sí, mañana estoy en Murcia, estoy en Elche, después estoy en Granada, después estoy en Santiago de Compostela, después voy a Sevilla, a Valencia, a Málaga, al Liceo de Barcelona, a todos lados, a Bilbao, a Sebastián, me queda todo. ¿Qué se disfruta más? A Salamanca, Valladolid, etc. ¿Disfrutas más, el momento de grabar el disco o el momento de llevarlo a concierto? No, el concierto siempre. El concierto, ¿no? Yo soy carne de cañón, o sea, yo el concierto, o sea, el público enfrente. ¿Y cuál es el mejor momento del concierto? Cuando empieza. ¿El momento de empezar? Sí. Yo pensé que ibas a decir los aplausos del final o la... No, eso es el premio que te dan cuando has terminado, pero cuando tú sales y vas a empezar una labor y avanzas hacia la inmensa oscuridad que hay, porque tú no ves, por los focos, te deslumbran y tú no ves al público, pero lo presientes. Y yo siento esa cosa que siempre me dicen, que creo yo que me dicen, anda, que anda que hagas, verás. No, es muy emocionante cuando enfilas el camino a salir, muy emocionante. Porque además tu público es un público muy... Muy emotivo. Es un público muy entregado también, ¿no? Que participa mucho. El público, no se puede decir mi público, el público es el público que va, un día va al fútbol, otro día va a los toros, otro día no va a nada, otro día va al teatro. Quiere decir, el público es un público general, ¿no? Pero conmigo siempre han sido tremendamente entusiastas. Premian mucho el esfuerzo que yo hago, porque es un esfuerzo muy grande. Tres horas casi ahí cantando todo. Y cada día es diferente, porque tú no puedes hacer lo que hiciste ayer. Lo que hiciste ayer ya pasó. Tienes que hacerlo otra vez, de nuevo hoy. Que haya sido importante ayer no tiene nada que ver para que lo vuelvas a hacer hoy. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en todos esos conciertos y todo el éxito del mundo. Muchas gracias a vosotros, un placer estar. Muchas gracias. Gracias.